Crack, quiero que dejes tu like ya de allá si crees que la Juventus de Cristiano Ronaldo vencerá al Milan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juventus en contra de Milan, en partido correspondiente a la semifinal de la Copa Italia. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes un pequeño análisis, así como el horario y la transmisión de este partido. Y bueno amigos, se jugará este partido, Milan contra Juventus, partido que se debió de haber jugado hace 3 meses, pero como recordaremos, debido a la pandemia del coronavirus, fue pospuesto, y el día de hoy por fin se disputará. En el partido de ida se empató a 1 a 1, y en este partido si se vuelve a empatar, se irán directamente a penales, ya que no habrá tiempo extra. Y bueno gente, el partido entre Juventus de Cristiano Ronaldo y Milan podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN, a partir de la 1pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.